Un producto increíblemente útil si para usted hacer la colada es una tarea importante. Una cesta para la ropa apilable. Una solución ideal para clasificar su colada. También viene con dos años de garantía. Cuando utilice un par de estas cestas para ropa, podrá clasificar la colada sin que las cestas ocupen demasiado espacio, ya que se pueden apilar. La ropa se puede colocar fácilmente dentro de la cesta a través de la abertura delantera. La parte superior tiene que abrirse para sacar la ropa. La cesta se puede plegar rápidamente si no va a utilizarse durante algún tiempo, garantizando así que no ocupará mucho espacio de almacenamiento. La cesta para ropa es ligera, tiene dos asas resistentes y, por lo tanto, se puede mover con facilidad. A pesar de su formato compacto, cuenta con una capacidad impresionante. La cesta se puede diferenciar enかな верx schon los grados de almacenamiento. Finanato de almacenamiento. ¡Cierto da almacenamiento! Simón toda esta handout.